De repente nos hemos encontrado con que nos hemos vuelto Donald Trump o que siempre fuimos Donald Trump o que incluso fuimos más genófobos y racistas que Donald Trump, su subsecretaria. A ver, platícame de eso. Pues mira, salimos a la calle, seguramente tú también tienes ese pulso y esa sensibilidad perfectamente medida sobre lo que pensamos los mexicanos frente a los migrantes. Salimos e hicimos una pregunta. ¿Le darías asilo a un migrante en tu casa? Es decir, ya ves que públicamente decimos nuestros hermanos, migrantes que nos necesitan, pobres, etc. ¿Le darías asilo a un migrante en tu casa? Fíjate, le preguntamos, ¿qué crees que hayan respondido? Pues a lo mejor que no. Que no. Tú dices que respondieron que no. Vamos a ver qué respondieron estas dos personas a las que le preguntamos esto el día de ayer. Venga. No, porque al parecer son personas en las cuales no podemos confiar. ¿Y la otra? No, porque no me sentiría segura. No podemos confiar en ellos y no me siento seguro. Les tenemos miedo a los migrantes. Mira, yo creo que está revuelto el sentimiento de inseguridad y desconfianza con el racismo que tenemos en México. Son dos motivaciones diferentes. Y si yo te lo pregunto a ti y me contestas honestamente, pues a lo mejor recibir un desconocido, ni siquiera te tengo que decir si es migrante o no. Si te digo a una persona que no tiene casa mexicana o a alguien que viene de nuestros propios estados aledaños, mejor me das. ¿Tú la recibirías en tu casa? Yo creo que sí, pero también te pones a pensar por cuánto tiempo. Yo no estoy, entonces quién los va a atender. Me refiero a una parte logística. De hecho, he tenido visitas en casa de personas que han estado y la verdad es que tienes que tener una cierta preparación para recibir personas en tu casa y poder tener una vida normal. Realmente es distinto si le preguntas a alguien si quiere recibir a alguien en su casa o si cree que el país los tiene que recibir. Sí, porque ya es un asunto que te alcanza a ti con todos estos prejuicios que te inundan la cabeza y que te generan un miedo frente a ellos. Esta encuesta que incluso cita en la página del Instituto Nacional de Migración, en su página oficial de The Washington Post y Reforma, ¿qué debería hacer México con los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país tratando de llegar a Estados Unidos? 55% de los mexicanos dice deportarlos a sus países de origen. 33% dice darles asilo temporal mientras Estados Unidos decide aceptarlos o no. 7%, apenas el 7% dice pues denle la residencia. Muy pocos. ¿Con cuáles de las siguientes frases estás más de acuerdo? ¿Los migrantes son una carga para nuestro país? El 64%. ¿Estás a favor o en contra del acuerdo que México y Estados Unidos firmaron para frenar la migración de centroamericanos indocumentados? A favor, 41%. En contra, 33%. Hay un miedo generalizado, hay un acuerdo incluso en sacarlos de aquí. Y eso que si te pones a ver los números, un millón, millón y medio de migrantes, pues no es ni siquiera el 1% de la población del país. Hay países en Europa, por ejemplo, que ya tienen, o ciudades, que tienen el 50% de su población como migrantes. O un país como los Emiratos, que el 90% de su población son migrantes. Entonces, México tiene ahorita este tránsito de migrantes, pero ni siquiera son números tan grandes. Lo que sí es que se están concentrando en determinadas poblaciones. Y eso es lo que de repente trastoca un poco la vida cotidiana de esas poblaciones. Finalmente, dos temas. Y además, agradeciéndote que hayas estado aquí, subsecretaria, el T-MEC. ¿Cuándo se va a firmar? Pues esperamos que en septiembre se firme. Por lo menos en México creo que hay un buen consenso al respecto. Y ojalá también exista este en los Estados Unidos. ¿Tú crees que eso ocurra en septiembre? ¿Puedo pensar que sí? Ya aprendiste tu veladora. Está ahí. ¿Qué onda con el Chapo y los bienes del Chapo y la negociación con la riqueza del Chapo? Fíjate que el canciller ha estado informando al respecto. No es un tema que me toque a mí. Pero yo creo que es importante que se dé en condiciones favorables para el país. Porque no creo que es el único ni el primero que vamos a tener que resolver. Y en la medida en que esto se resuelva a favor de México, pues va a poder tener otros casos similares en donde podamos tener estas incautaciones. Se dio a conocer que un integrante de la fuerza policial en los Estados Unidos tendría alrededor de un millón y medio de conversaciones de Joaquín el Chapo o Guzmán durante un periodo de tiempo. ¿No te interesaría saber con quién conversó el Chapo durante todos estos años, sobre todo en términos de poder político? Pues sí sería interesante saberlo, sobre todo a las autoridades, porque ahí se verían un poco qué alianzas se tienen ahí. O que hubieron. Pues sí. Que existieron. Que existieron. Bueno, subsecretaria, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Qué privilegio tenerte aquí. Encantada. Marta Delgado, subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.